de alguien que precisamente sabe mucho de estos concursos de belleza, porque ella fue Miss Panamá, esta mañana conmigo, Patricia de León, ¿cómo estás? Gracias, contenta de estar aquí, y es cierto, la verdad es que esto de los concursos, pues ojalá que gane la mejor, ¿no? ¿A quién le vas? Pues yo tengo unas, tengo varias, bueno, Panamá, obviamente, creo que también República Dominicana, España también, creo que por ahí la está reñendo muchísimo, sí. Bueno, pues no se pierdan el concurso este domingo aquí por Telemundo, pero bueno, qué bueno que estás conmigo, varios proyectos, una de las latinas que trabaja muchísimo aquí en este país. Amén, gracias. Tu más reciente película, cuéntame de esto que se llama Your Move, Tu Movimiento, algo así. Tu movida, exacto, tu movida, pero la gente pensará, bueno, que es la movida así como tipo, bueno, vamos a bailar o quién sabe qué, no tiene nada que ver con eso, al contrario, es más bien un proyecto bastante controversial, porque es algo que se da mucho, especialmente en México. Sí, lo que es el tema este de los secuestros. A mí me llega un guión donde prácticamente me dan el día para leérmelo y decir, ¿quieres hacer este personaje o no? Se graba en todo lo que es Rosarito, Tijuana, toda esta área. Es el debut como director de Lucas. Luis Gatica también forma parte de este elenco, el hace de mi papá. Hay un elenco increíble, el crew también. Y bueno, es esta mujer que es mexicana, hija de una familia muy poderosa en México, regresa de Nueva York a su país y se encuentra con esa situación de que ella y su hija son tomadas por esta persona en forma de secuestro. Y es, como te digo, es un tema que realmente le ataca mucho a México, a Brasil también se da esto, o sea, en Venezuela pasa muchísimo. Entonces, la verdad que yo cuando recibí el libreto dije, yo creo que eso es algo que hay que hacer. Trato en estos días ya de hacer proyectos de una u otra forma que nos lleguen y nos atacan a nosotros los latinos y poder mandar el mensaje. Hice también un proyecto que se llama Los Ocho, que tiene que ver con la reforma migratoria, con el elenco que está Lorena Rojas, está Cristian Carabias, Scarlett Gruber. Entonces, esto, ¿qué es sobre los ocho que impulsaron lo que es la reforma migratoria? ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? ¿Qué más importantes? Exactamente. ¿Cuánto estrenan estas películas? ¿Cuándo podremos verlas? Este, la del... Esto es un corto. Bueno, Your Move viene en este verano. Y lo del corto, que es el proyecto este de Los Ocho de la Reforma, pues ya se va a estrenar, creo que ya este mes. Oye, pero más proyectos que tienes, por ahí unos labios de un color muy bonito. Sí, 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 sí. Mira, es más, te traje unos, exactamente. Mira, ya me pasé de actriz ahora a traer esa línea. Empresaria. Exactamente. Esa línea de lipsticks. Mira, aquí te traje estos. Me combina. Anís by Patricia de León. Exactamente. Bueno, mira, esta idea salió porque, si bien es cierto, yo soy el tipo de mujer latina que le encanta decir yo soy latina, y creo que hacía falta en el mercado una línea para la mujer latina que fuera de lipsticks. Es una línea que, como bien sabes, soy vocera de PETA, entonces no es probada en animales, nadie se maltrata en cuanto a esta línea, es promate, es mineral. Entonces, la verdad que muy contenta y espero que todo lo que es la mujer que se quiera sentir en power, como dicen aquí, o sexy, como lo es la mujer latina y que le encanta el color. La verdad que esta línea fue hecha para la mujer latina. Y la verdad es que si no te estás sintiendo muy contenta, te pones un lápiz labial como el que traes tu rojo. Exactamente, guisado y ya se te alegra el día. Y como dicen las estadísticas, sabes que por estadísticas el lipstick es el producto que más se vende por eso. Pues ahí está, te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, qué divina, gracias.